Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar potencia con variables, ¿no? Dentro del tema de potencias, pero nos queda una parte más que es trabajar con variables, con letras, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar la página 20, ¿no? La página 20, 21 y 22. Yo voy a trabajar los números impares en esta oportunidad y ustedes van a trabajar los pares, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la número 1. ¿Qué me dice la número 1? ¿Qué me pide? Me dice, calcule el número que completa la potenciación. Me da este producto elevado a largo que me pide lo que está acá y eso sale o va a resultar igual a m a la sexta por n a la sexta, ¿ya? Entonces, me dice, ¿qué número va en el cuadrito de verde? Vale, ya. Entonces, para eso vamos a... bueno, antes de eso vamos a hacer una nota, también con letras, ¿no? Para recordarnos, a ver. Si yo tengo acá a por b, por ejemplo a la quinta, esto va a ser igual, este exponente va a afectar al de acá y al de acá. El a tiene un exponente 1, ¿ah? 1 tiene 1, exponente 1 y el b tiene 1. Eso se va a multiplicar 1 por 5 a la quinta por b a la 1, por 5 b a la quinta. Ahí hay una multiplicación, ¿ya? Ahí hay una multiplicación. Este 5 afecta a los dos. El 5 afecta a la potencia 1 y afecta a la potencia de la b también 1. Pero como multiplicación, no a la quinta, sino que se multiplica, ¿ya? Una más para verlo, a ver. Si yo tengo acá a al cuadrado por b al cubo y todo esto está elevado a la cuarta, el resultado de eso va a ser igual a lo siguiente. Acá se está multiplicando, el a se queda igualito, se multiplica 2 por 4, 8. Pongo el por, la b se pone a su lado y 3 por 4, 12, ¿ya? Se multiplica, se multiplica. No se eleva, no es 2 a la cuarta, sería 16 acá, no, no. Se multiplica, ¿ya? Eso se llama potencia de potencia que lo vamos a ver acá también como un ejemplo. A ver, si yo tengo a a la n y todo esto está elevado a la m, ¿esto qué quiere decir? Esto va a ser que a va a ser igual a n por m, ¿ya? Esto es una propiedad también, ¿no? Potencia de potencia. Que viene de acá también, ¿no? De acá se va para acá. Potencia de potencia. Si yo tengo una potencia elevada a la otra potencia, las potencias se multiplican, ¿ya? No me va a alcanzar el espacio, vamos al ejercicio. Entonces, si m por n, todo, elevado a algo, me sale m a la sexta, por n a la sexta, el cuadrito verde, ¿cuánto va a ser? El cuadrito verde va a ser 6, ¿no? En este caso, el cuadrito, el número que va acá, es el 6. Abajo lo vamos a hacer. Bien, en el ejercicio, ¿ya? Esto es en el ejercicio. En el ejercicio, en el ejercicio, va a ser así, ¿ya? m por n, todo esto va a ser igual a m a la sexta, por n a la sexta. Este cuadrito verde, me va a salir, o lo que va en el cuadrito verde, acá, lo que va adentro, va a ser el número 6, ¿ya? El número 6. Porque 1 por 6, 6. Acá en el n, 1 por 6, 6. Y ya cabe. Me pedían en lo que iba en el cuadrito, ya lo hice, ¿ya? Ahora, importante acordarse de esas propiedades, porque siempre nos van a, van a haber ejercicios donde se tiene que aplicar esa propiedad. A la número 3. Me dice, esto también ya sabemos, m a la 15 entre n a la 8. m a la 15 entre m a la 8. Como es una división de bases iguales, por teoría, de la clase pasada, sabemos que los exponentes se, en una división, los exponentes se restan. Pero acá, ¿qué hizo? Acá sumó 15 más 8. m a la 23. La primera, la primera, la i, la i, la primera es falso, ¿no? La i, la primera i, es falso. Vamos con la segunda i, ahora vamos a ver, la segunda i. La segunda i me dice, m al cubo, pero todo elevado a la quinta. Y ellos que le ponen, m a la 3 más 5. Estos dos los suman, ¿ya? Pero como vimos en la propiedad recién cita que hemos hecho, la propiedad de potencia de potencia, cuando tengo dos exponentes, se multiplican, no se suman. Entonces, la 2 también es falso. La 2 es falso. Acá para diferenciar, la 1 es falso y la 2 es falso. Vamos con la 3, a ver. La 3, ¿qué me dice la 3? La 3, ¿qué me dice la 3? La 3 me dice, m por n, todo elevado a la quinta, va a ser igual a m, acá vacío, por n a la quinta. Y eso también lo hemos visto reciéncito, ¿no? Que este 5 afecta al m y afecta al n. Pero acá le falta, miren, acá está bien, pero acá le faltó su 5. Entonces, la 3 también es falso. Entonces, la 1, la 2 y la 3 son falsos. Muy bien, la clave es la A. Vamos a la número 5. La 5 también me pide, bueno, en el caso de esto me da varios ejercicios para evaluar y me pide X más Y más Z. Entonces, vamos a ver. Ustedes saben esto ya. Tengo bases iguales, B al cubo, por B a la cuarta, por B a la quinta. Eso va a ser igual a B a la X. Ya saben que cuando tengo, este, multiplicación de potencias con la misma base, igual, los exponentes se van a sumar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 3 más 4 más 5 va a ser igual a X. A ver, que 3 más 4 más 5 va a ser igual a X. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale... ¿Cuánto es 3 más 4? 7, 7 más 5, 12. Entonces, X es igual a 12. Ya tengo el valor de X. ¿Qué cosa hice yo para encontrar ese valor? No, sumé 3 más 4 más 5. ¿Por qué? Porque es una multiplicación de bases iguales. Vamos al otro ejercicio a evaluar. Dice A al cuadrado y todo elevado al cubo. Eso es una potencia de potencia. Ya les dije, se multiplica. Ya, entonces sería A a la sexta por A. Se copia la A, se multiplican los exponentes. 4 por 3, 12. Entonces, tengo potencias... No, multiplicación de potencias con bases iguales. Los exponentes se van a sumar. Esto es igual a la Y, ¿no? Entonces, para hacerlo directo, 12 más 6 va a ser igual a Y. ¿Cuánto vale Y, entonces? ¿Cuánto vale Y? Igualito. Sumo estos dos, sumo estos dos y me va a dar Y. Entonces, Y vale 10Y, 8. Y vale 10Y, 8. Ya tengo Y, ya tengo X. Me falta hallar Z. ¿Ya? Me falta hallar Z. Y en Z me dan una multiplicación de bases iguales, ¿no? Con una división también. Y me dicen que es igual a M a la Z. Entonces, vamos a trabajar directo acá. M, potencia de potencia, acá sale M a la 12. M a la 12. Por M a la quinta. Estoy copiando igualito. Sobre M a la 7. M a la 7. Y eso es igual a M a la Z. Eso es igual a M a la Z. Ya está. Tengo multiplicación de bases iguales. 12 más 5. ¿Cuánto es 12 más 5? 12 más 5 es 10Y. 17, ¿no? Entonces, acá me queda M. Acá me queda M a la 17. Sobre este M a la 7. M a la 7. Y esto va a ser igual a M a la Z. Acá hay división, ¿no? De potencias con bases iguales. ¿Dónde? ¿Qué se hace ahí? Se resta, ¿no? Se resta, ¿no? Entonces sería M. 17 menos 7. 17 menos 7 es 10. Entonces, ya encontré Z, ¿no? Igual a M a la Z. Entonces, ¿ahí qué pasó? Que la Z vale 10. Ya encontré. Igualito. ¿Pero qué me piden? Me piden... ¿Por dónde lo pongo eso, verdad? A ver, un ratito. Entonces, vamos a robar espacios. A ver acá, ¿ya? Chiquito, ¿eh? Me piden... Me piden... Me piden... Ya no voy a copiar todo, ¿ya? Me piden X... Más Y... Más Z. ¿Cuánto salió X? X es 12. ¿No? X es 12. Más Y es 18. Más Z que es 10. ¿Cuánto sale eso todo? Sale... 12 más 18 es 30. 30 más 10 es 40. Esa es la respuesta. Para el número 5. Vamos a ver el número 6... 7, perdón. 7 también tengo que... ¿No? Que determinar los valores de A, B y C me dice de 7. Y acá está facilito. Este está más fácil todavía. ¿Ya? Ya saben. Multiplicación de potencias con bases iguales. Los exponentes se suman. 3 más 4. ¿Cuánto es? 7, ¿sí? Entonces, el A vale esto más esto. Si yo sumo, me da el de acá, ¿no? Me va a dar este. ¿Cuánto vale A entonces? A vale 7. A vale 7. A es igual a 7. ¿Ya? Acá tengo una división, ¿no? División de potencias con bases iguales. En una división, si tengo N arriba, N abajo, los exponentes se restan. Entonces, acá sale N al cubo, ¿no? 15 menos 12, 3. 3. Esto es igual a N a la B. ¿Ya está? Y encontré el B. Esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Son iguales. ¿Ya? Entonces, B igual a 3. B igual a 3. ¿Ya? Acá tengo una potencia de potencia. P elevado al cuadrado y todo elevado a la quinta. Ya saben, cuando tengo esto, se multiplica. No es 2 a la quinta, sino se multiplica 2 por 5. Sería P a la 10. Pero P a la 10 es igual a P a la C. Entonces, C vale, C cuando vale, C vale 10. Son igualitas. Estas bases iguales, los exponentes en este caso son iguales, C igual a 10. No sé qué me piden ahí. Me piden en la 7 determinar los valores de A. A vale 7, B vale 3 y C vale 10. Ya terminé acá. Terminé. La 9. Bien, la 9 me da N y me dice que son potencias de potencias. Miren, M a la sexta, pero elevado a la séptima. M a la séptima, todo elevado a la quinta. Cuando tengo esto, otra vez, estoy hablando como 500 veces. Cuando tengo esta forma, se multiplican. Entonces, acá cuánto sale? Acá abajo, ¿ya? No hay espacio todavía. Ahora, N va a ser igual, se coloca la M, 6 por 7, 42, sobre M, 7 por 5, 35. Entonces, ¿cuánto vale acá? N, N va a ser igual, división, no de potencias con bases iguales. Me queda, acá va a quedar N que va a ser igual a M, se restan 42 menos 35, 7. ¿Qué me piden en la número 9? En la número 9 me piden. Ah, me piden hallar eso. Ya acabé, ya acabé. Ahí queda, ahí queda. El ejercicio queda ahí. La 11. La 11, a ver, la 11. La 11 me da, me da un valor, no, me dice que Y, no, me dice que M al cubo por N a la cuarta por P a la quinta, elevado al cubo, va a ser igual a todo esto, ¿ya? Y ya saben acá, cuando tengo acá una potencia de potencias, se multiplican los exponentes. Acá me va a salir ¿cuánto? M a 3 por 3, 9, por N, 4 por 3, 12, por P, 5 por 3, 15. Y esto es igual a M a la A, por N a la B, por P a la C. Entonces ya, cada letra, cada variable tiene su valor, ¿no? El 9 va a ser con el A, ¿ya? El B, el 12 va a ser con el B y el 15 con el C, ¿no? Y el 15 con el C. Y el 15, y el 15 con el C. ¿Qué me pide la 11, ahora? Bueno, la 11 me pide ayer, me pide ayer Y, dice que Y va a ser igual, esto es lo que me piden, ¿ah? Me piden, me piden Y que es igual a A más B más C. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale Y va a ser igual a A que vale cuánto? A vale 9 más 12 más 15. ¿Cuánto vale Y entonces? Y vale 12 más 15, 27, 27 más 9, 36. Ya está. Bien, vamos a, bueno, lo que queda, los pares, vienen a hacer la tarea para ustedes, ¿ya? Los pares, vienen a hacer la tarea, ¿ya? A ver, una ayudita a ver con los pares, a ver, ¿dónde? El número, la 2, la 2 está facilito, ¿no? Miren su ejercicio número 2. M a la 7, por M a la algo, me da M a la 15. Tengo que buscar en ese cuadrito algo que sumado a 7 me dé 15. Facilito, ya está. La 4. La 4, eh, me dice, relaciona correctamente. Relaciona correctamente M por M por M. ¿A cuál va a ser igual? A M al cubo, ¿no? Porque los exponentes del M son 1, 1, 1. Ya está, ya está facilito, ya. A ver, la 6. La 6, primero trabajo en las potencias arriba, o sea, este, M a la 10 más 5 más 4. Sumo los, sumo los exponentes de la, de la base M, ¿no? ¿Ya? Parecido a ver a cuál, a ver acá. Parecido a la, a esta parte de acá, ¿no? Un poquito voy a trabajar con esta parte de acá. ¿Ya? Trabajo primero arriba y luego abajo, el resto, los exponentes de la misma base. Cuando es división. La 8. La 8 es evaluar si es verdadero, no, no, ¿cuáles son verdaderos me dice, no? Está facilito. La 10. La 10 también está facilito. La 12, a ver, dice, a ver, la 12 yo les ayudo, ¿ya? Las 12 yo lo voy a hacer. La 12 dice, la expresión N a la quinta se eleva al cuadrado. Dice, la N a la quinta se eleva al cuadrado. Ya está. Dice. Y al resultado, lo multiplico por N al cuadrado. Y a este resultado, lo que me salga acá, lo voy a multiplicar por N al cuadrado. ¿Ya lo estoy ayudando eso, eh? Para finalmente dividirlo. Dividir es hacer una raya abajo. Dividirlo con N a la cuarta. N a la cuarta. Ya. Dice, obteniéndose N a la A. Si yo resuelvo todo eso, me sale N a la A. Y me pregunta, ¿cuánto vale A? Me pregunta, ¿cuánto vale A? Entonces, arriba. Primero, potencia de potencia. Se multiplica. Me sale N a la 10. Por N al cuadrado se queda. El N a la cuarta baja normal. Y acá me sale N a la A. Lo mismo, estoy bajando nada más. Multiplicación de potencias con bases iguales. Los exponentes se suman. Me sale N a la 12. Sobre N a la cuarta. Esto es igual a N a la A. División de potencias con bases iguales. Los exponentes se restan. Pongo una N. Resto 12 menos 4. 8. Igual a N a la A. Y ya, pues, ya tengo el valor de A, ¿no? Ya tengo el valor de A. N y N son iguales. Y me queda que 8 con A también van a ser iguales. Por lo tanto, 8 es igual a A, ¿no? O A es igual a 8. Ya está. Le ayude la 12. Como le dije, terminan los pares. Terminan los pares. Y hay nada más para que puedan estudiar, ¿no? Y bueno, ya. Nada más, chicos. Nos estamos viendo.